Tenía que hacerlo, sin duda alguna. Se lo prometí a Ali. Los padres cumplen sus promesas, ¿o no? Mi padre es el mejor. Qué gusto me da ser tu hijo. Ah. Hijo, a mí también me gusta. Quiero montar mi bicicleta. Ay, no, justo ahora quieres montarla. No actúes como un niño mimado. ¿Sengaber? ¿Qué tienes? ¿Sengaber? ¿Sengaber? ¿Qué pasó? ¿Sengaber? Ayuda. ¿Qué le pasó a ese hombre? Qué Dios mío. Muy bien, trae algunos pañuelos. Así le trae pañuelos, los más que puedas. Date prisa. Venga, ánimo, ánimo, muchacho.